Después de haber pasado tres largos meses fuera de México, en los cuales le ocurrió de todo, Selim compartió con sus seguidores que por fin regresa a su amado México, después de las aventuras que pasó en Corea. Minoo por su parte, compartió una foto de ellos dos en el avión de regreso a nuestro amado país, y de esa forma pone en fin a los rumores que había en las redes sociales acerca de su posible ruptura, pues en estos meses pasó por un momento muy doloroso, sino que ella también tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, pero afortunadamente todo salió bien, y esta pareja por fin está reunida y de regreso en el país que tanto quieren y extrañan.